Puedo observar, a ver, yo desconozco obviamente la programa, al desconocerla, yo quiero venir y ver, y después me junto con ellos, tranquilo. Bueno, el caso es que están instalando una bomba cerca de donde ellos viven, las proximidades a los alrededores, o sea, están muy próximas a un residencial que es donde ellos viven. Cuatro urbanizaciones, cuatro. Eso es sencillo porque los permisos son ilegales. No, hay unos lineamientos que para instalar una bomba hay que tener una distancia, hay que tener, en base a eso es que tienen que instalar sus exigencias. Además de que no tienen los permisos correspondientes. Hay una subestación, el agua pasa por ahí, el agua es probable de San Cristóbal. Exactamente. Tienen todas las violaciones, la ley 64, la violación a la constitución, la violación a todas las leyes. Lo que pasa es que el dinero, el dueño tiene mucho dinero, ya ha corrompido las autoridades a base de dinero. Y publicaron fotos, ellos, fotos de usted con ellos, con la gente de los García, hay que hablar claro, ayer, para boicotear esta actividad. Ah, no, porque cuando yo hablé yo dije que yo venía a acompañarle, a estar con ustedes. Sí, pero ellos de manera malsana y perversa, y perversa, quisieron decir como que lo han favorecido a usted. No, a mí, a mí, yo no tengo preso, gracias. Eso lo sabemos, si no, no lo hubiésemos invitado, porque usted es un símbolo de la dignidad y la lucha del pueblo dominicano. Y no tengo preso, gracias. Eso lo sabemos, por eso usted está aquí. Fíjense, yo lo que hago es que acompaño proceso. Yo lo proceso, los procesos se acompañan de esta manera. Tú ve la realidad, haz un juicio y después es que tú actúas. Yo, hoy lo primero que voy a ver, sencillamente, la realidad es que es lo que hay. No se tiene que acompañar a lo que está pasando. Y como desconozco, y como desconozco, pues... Usted quiere ver la zona donde están abusando, contribuyendo a la bomba, porque lo llevamos. Vamos a ir. Yo voy, es que yo voy. Vamos a ir, vamos a ir, y aquí vamos para allá. Y aquí vamos para allá, para que se vea la realidad, que no hay distorsión, que no tenemos enemigos gratuitos. Lo que defendemos es la vida. No estamos en contra del ingeniero Carlos García. Estamos a favor de la vida y la salud de millares de seres humanos. Es a favor de la salud y la vida. No en contra de él.